Corre, Daniela, corre, corre, que se acaba el tiempo A la derecha Ericka, ¿estás contenta? Sí Hola, hippies ¿Qué tal estáis? Bueno, resulta que hoy tenemos un reto bastante bastante interesante Katy y yo, esta mañana, mientras Daniela estaba en el cole, hemos montado nuestro árbol de navidad Y Daniela, claro, tiene muchísimas ganas de encender las luces, pero lo que hemos hecho es que, a ver, nosotros pensábamos encender las luces la semana que viene Pero Daniela quiere encenderlas hoy, así que le hemos propuesto un reto Ericka, ya te han dicho ahora Entonces, hemos escondido las luces y Daniela tiene que superar unas cuantas pruebas contra el reloj si quiere encenderlo hoy Bueno, Dani Vamos a ver, tienes 10 minutos En esos 10 minutos tienes que superar las pruebas, ¿vale? Entonces la primera prueba es, aquí tenemos tres maravillosas ollas, la pequeña que vale 5 puntos, la grande que vale dos puntos y la mediana que vale tres puntos, entonces, tú tienes que sumar 10 puntos, ¿vale? Cuando sumes los 10 puntos tienes que ir hasta la siguiente prueba ¿Vale? Entonces, ¿cómo se ganan los puntos? Metiendo esta pelotita tan chula que tienes en la mano Y no te puedes mover de ahí O sea, tienes que estar todo el tiempo ahí Ok Y vamos a ver cuánto tardas ¿Puedes tirar la pelota por arriba o tienes que botar? Tienes que, puedes tirarla como quieras pero tiene que tocar el suelo al menos una vez Vale ¿Estás lista? Sí Espérate que empezamos a hacer la cuenta Claro Ericka, ¿tú crees que Daniela puede superar la prueba? No, yo ¿Quieres hacerlo tú? Sí No, pero tiene que ser Daniela, ¿vale? Porque si no aquí vamos a estar hasta mañana Daniela ¿Sí? El tiempo empieza en 3, 2, 1 y ya ¡Ya! ¡Uy! ¡Pero tienes que ir a por ella! ¡Corre! ¡Claro! ¡Uy! ¡Casi! ¡Una técnica! ¡Una súper técnica! ¡Y! ¡Ay, no! ¡Corre, Daniela! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que se acaba el tiempo! Llevas ya un montón de segundos ¡Tinto! ¡Cinco puntos! ¡Vale, venga! ¡Dani! ¡Dani, corre! ¡Corre, corre! ¡El espíritu de la Navidad está en juego! ¡Venga! ¡Pero, ¿qué me pasa? No tengo ni idea Eres mala y ya está ¡Pero, ¿por qué se ha caído aquí? ¿La puedo mover? ¡No! ¡Ay! ¡Fa' tan rico! ¡Erica, qué malas Daniela, ¿no? ¡Sí! ¡Ay, sí, la verdad! ¡Siete! ¡Vale, dos puntos! ¡Siete! ¡Venga! ¡Si me cae en esta bola! ¡Claro! ¡En cualquiera! ¡Corre! ¡Ay, no! ¡En cualquiera no! ¡Porque si tienes dos puntos tienes que tirar otro! ¡Una más! ¡Tienes nueve! ¡Ay, no! ¡Te falta un punto! ¡Eso no vale, ¿no? ¡Pero corre, Dani! ¡Y no! ¡Eso no vale! ¡Toma! ¡Bien! ¡Paramos! ¡Siguiente prueba! Dani, ha sido más difícil de lo que pensabas, ¿no? ¡Pues sí! Erika, ahora tú, venga ¡Vale! ¡Venga, tírala! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Casi! ¡Casi, casi! Vale, pues ahora vamos a hacer que Daniela haga su segunda prueba ¿Vale? Que también es contrarreloj y es para conseguir el primero de los dos enchufes Vale ¿Vale? ¿Crees que va a ser fácil? No No, pues yo creo que sí Mira, sí Es muy fácil Hemos hecho una encuesta y hemos preguntado a los jipis si lo tenías que hacer con los ojos cerrados o si lo tenías que hacer con Erika ¿Vale? Y los jipis eligieron con los ojos cerrados ¿Vale? Es más difícil Sí Entonces, Erika que eso ya terminó la prueba Entonces, te tienes que poner una máscara Y yo te voy a ir guiando a ver si logras encontrar tu... tu enchufe ¿Vale? Vale Aquí tienes esta maravillosa máscara Ok Pues mira 56% ojos cerrados y 44% con Erika Pues entonces ojos cerrados Erika ¿Dónde está Erika? Vale, Dani Vamos a ver Lo primero que vamos a hacer es dame la mano Te damos unas vueltas Vale, muy bien No veas nada, ¿eh? Sí Mira que nos damos cuenta Pues ahora tienes que darte la vuelta Sí ¿Otra vez? Vale, ya estás perfectamente perdida Muy bien Empezamos Date la vuelta 180 grados 180 Camina Recto, recto, recto recto, recto, recto Tu derecha Recto, un poquito a la derecha Camina Recto, recto, recto Camina Camina, camina Rápido Rápido Rápido, rápido, rápido Venga, camina, camina Camina, camina Vale Mira, camina A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha Bien, recto, 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 recto Recto A la derecha Venga, sigue ¿Así ya? Sí Uy ¿Hacia dónde voy ahora? Sigue recto ¿Recto? Uy, una puerta Vale, ¿y ahora? Pues camina Camina, 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 camina Sí ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué haces? Buscar el enchufe Está en el suelo En una esquina ¿En una esquina? Sí A ver, pues tengo que buscarme una pared Uy, esto es Esto será la mesa En el suelo Va hacia el otro lado ¿Hacia ella? No, hacia el otro A ver Pero es que esto Au ¿Sale así? Venga, vamos, 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 vamos Ay, ¿es esto? No sé ¿Qué es eso? Míralo Míralo ¿Lo puedo ver ya? Sí ¡Lo encontré! Vale Y hace que la mitad No, sí, pero si no consigues los dos No puedes encender el árbol Tienen que ser los dos Ay, entonces vamos a encontrar el segundo Vale Erika, venga Vamos a por la tercera prueba Vas a tener que Con este enchufe Sí Ir de rodillas hasta el árbol Y ponerlo encima de la... Bueno, ponerlo al lado del árbol ¿Simplemente ir de rodillas? Simplemente, pero Erika Tiene que ir encima de ti ¡No! Así que venga ¡Ay! ¡Venga, Erika! ¡Sube, sube, sube! Espera que el tiempo Un momento Erika, ¿vas cómoda? Sí ¿Vas cómoda, Erika? Sí Pues el tiempo empieza ya Erika, ¿estás contenta? Sí A Erika le gusta el melón Normal Yo creo que a mí también Venga, que es una prueba conterralada, Daniela Oye, con el iPhone estabas un poco más estresada, ¿eh? ¡Baja, Erika! ¡No se me baja! ¡Venga! Vale, perfecto Tercera prueba lista ¿Te gusta el Lego, verdad? Sí Vale, pues como te gusta el Lego Sí Ahora te va a gustar un poquito más Erika ¿Sabes lo que vas a hacer? Daniela nos va a construir algo con Lego Sí De todas estas tarjetas Sí ¿Vale? Tú le vas a dar a Daniela la que más te guste Y ella tendrá que construirla ¡Este! ¡Esa! No hay una más difícil No ¿Esta quieres darle? Sí Venga, pues dársela ¡Tiempo! ¡Esta, no! Vale, a ver Vamos, Dani, que se acaba el tiempo ¡Uy, qué lento, qué lento, qué lento! ¡Dani! ¡Ay! No hay tiempo que ir ¡Dani, vamos! ¡Dani! ¡Aquí me va! ¡Eeeh! ¡Dani, vamos! ¡Dani, vamos! ¡Erika, tienes que ayudar a Daniela! ¡Dani, vamos! ¡Que se le va el tiempo! ¡Sí! ¡Naranja! Ahora esto ¡Ehm! ¿Dónde está? ¡Ahí, dónde está! ¡Ahí, dónde está! ¡Ahí está! ¡Ahora, un amarillo! ¡Amarillo, amarillo, amarillo, amarillo! ¡Ay, qué se me desmonta! ¡Aquí está! ¡Ehm! ¡Dani, qué lenta! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Aquí! ¡No, todavía no! ¡No sé! ¡Aquí está! ¡Listo! ¿Seguro? ¡Sí! Vamos con la siguiente prueba Sí Para esta prueba Simplemente no puedes soltarle la mano a Erika Tienes que ir con Erika todo el tiempo cogida la mano Vale ¡Erika, ven! Vale ¿Sabes cómo va esto, no? Sí En 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Ay, Erika, déjame abrirla! El problema es de fácil solución Busca en un cajón ¡En un cajón! ¡Hay tantos cajones! ¡Vamos, Erika! ¡Vamos, Erika! ¡Vamos, mamá! ¿No? 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 ¡No? ¡No! ¡Aquí! ¿No? ¡Ven el otro! ¡A vos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¿Aquí? ¡No! ¡No! ¡Seguro que está en un cajón! ¡Aquí está! ¡Hay que moverlo! ¡Mal! ¡Daniel, Erika corres más que tú! ¡O sea que yo superé el reto! ¿Encendemos? ¡Sí! ¡Venga, Dani! ¡En 3, 2, 1! ¡Erika! ¡Erika! ¿Vas a apagar la luz? ¡Sí! ¡Venga, ahora! Estas dos, cariño, mira, estas dos ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué chulo! ¡Sí! ¡Te gusta! Erika, ¿te gusta el árbol? Dani, ¿qué te parece? ¡Más oscuro! Bueno, Yipis, gracias por ver este vídeo Ya sabéis, danos un like, suscribiros y no olvidéis nunca ¡Sed Yipis! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!